¿Qué es el blog de Estación de Meteorología? Considero yo que son las mejores estaciones meteorológicas para este año 2023 y os dejaré también el artículo en los enlaces para que veáis más en detalle cada una de las estaciones y lo que intento es echaros una mano para elegir el modelo concreto, el mejor modelo de acuerdo a vuestro presupuesto y necesidades. Entonces vamos allá. Este es el blog que os invito a conocer y a explorar. Vamos a ver este artículo donde están las mejores estaciones meteorológicas. Yo la primera que os propongo es la FROGIT HP1000S Pro Single Edition. Es una estación que está en torno a unos 280 euros, 320, igual un poquito más, más o menos. ¿Y por qué es la primera que recomiendo? Bueno, pues en primer lugar todos sus sensores, lo que es el anemómetro, el pluviómetro, el termoicrómetro, el termoicrómetro interior, vienen por separado. Con lo cual esto, puedes hacer una instalación de acuerdo a, de la misma manera que se hace con las estaciones oficiales, es decir, poner el anemómetro a 10 metros de altura, en un tejado, en un poste, donde pudieras, y el pluviómetro y el termoicrómetro, ponerlo a un metro y medio del suelo. Con lo cual, pues lo que es la calidad de los datos se va a ajustar más a lo que recogen las estaciones meteorológicas oficiales y a lo que recomienda la Organización Mundial de Meteorología de cara a hacer las instalaciones y recoger los datos meteorológicos. Los sensores son de calidad, recogen los datos de una manera muy fiable, y no nos tenemos que gastar una millonada, como sería con una estación, una Davis Pro 2, que puede saltar más de 2.000 euros, tranquilamente. Luego, porque me gusta mucho la pantalla, la pantalla de las Frogit o de las EcoWit también, es genial, es decir, de un vistazo tienes toda la información disponible de variables meteorológicas, muy bien detallada, tienes una cosa que me gusta mucho, el tema de precipitaciones, que ves de un vistazo lo que ha caído en el año, lo que ha caído en el mes, en la semana, en el día, en la hora, es decir, no tienes que ir navegando, sino que tienes toda esa información. Puedes ver las temperaturas tanto interior y exterior de una manera muy fácil, y todos los índices de puntos de rocío, sensación térmica, humedad, radiación ultravioleta, radiación solar, la tendencia, el pronóstico está fenomenal. Luego puedes ver tablas, gráficas, acepta un montón de sensores que puedes comprar aparte, detector de rayos, detector de calidad del aire, un sensor para medir la humedad del suelo, así que está fenomenal. En ese sentido funciona genial. Luego se conecta a ecowit.net, que es una plataforma para mostrar los datos meteorológicos de estas estaciones, y para mí es que funciona muy bien, muy rápida, las gráficas se ven fenomenal, puedes exportarlo a Excel si quieres, puedes hacer comparativas, vamos, no he visto yo nada mejor. Así que, bueno, esta es mi primera opción. Luego tendríamos la HP1000S Pro con el sensor todo en uno. Yo tengo dos modelos de esta y de momento van fenomenal. Es todo igual, excepto que el sensor es todo en uno, y como os he comentado antes, pues esto o lo instalas a un metro y medio del suelo o lo instalas en el tejado. Entonces, si lo instalas en el tejado, lo que son temperaturas y precipitaciones, pues no pueden ser exactamente iguales que si los tienes instalados un metro y medio. La precipitación, lo que pasa es que si viene heladeada porque viene con viento, depende del lugar donde vivas, donde lo instalas, puede ser que la precipitación se marche, que es lo que me pasa con uno de estos modelos, que está instalado en un tejado, y la precipitación no coincide con la estación que está instalada a un metro y medio, están en la misma localidad, y pierde precipitación. Es un sitio que hace mucho viento también. Así que echarle un vistazo, tenéis aquí los artículos para completar la información, podéis ver los precios, está fenomenal. Luego la otra que recomiendo, ya tiene un presupuesto más ajustado, podéis encontrar en algún momento dado en torno a 125 con ofertas muy especiales, o en torno a 170, 150, lo normal es 150, 160 euros. Es una estación que tiene el mismo sensor exterior que la FROGWIT HP1000S Pro, mismo sensor, pero con una pantalla más simplificada, es una pantalla color, pero en este caso es estática, muestra toda la información que hay disponible de la estación, coge la misma información de variables meteorológicas, pero no puedes conectar sensores exteriores, sensores extras, perdón, como el de testor de rayos, etc. Es una estación que está muy bien de precio, con una calidad excelente, la tiene muchísimos aficionados, seguramente sea la más vendida en España o cerca, y bueno, pues te con un precio fenomenal. Está muy muy bien, también la puedes conectar a ECOWIT, y ya os digo que la tiene muchísima gente, y la verdad que muy contentos. Bueno, luego que tenemos las Breser, las nuevas FROGAS Pro, unas estaciones que aparecieron el año pasado, tienen unos sensores exteriores, todo en uno, muy buenos, en lo que respecta tiene una garita para resguardar el termoigrómetro, que es fenomenal, da una calidad de datos fenomenales, incluso diría mejor que las FROGIT, sobre todo en situaciones que cuando hace mucho calor, pues yo creo que da mejores datos. Lo que respecta a novedades, se conecta, es decir, no necesita pilas, tiene una batería que se recarga con este panel solar que aparece aquí, con lo cual nos olvidaríamos de tener que subir a cambiar pilas. La verdad que con las FROGIT, pues igual las pilas las tienes que cambiar cada dos años, dos años y medio, más o menos, pues con esto ya te olvidas, ¿vale? ¿Qué tiene otra cosa espectacular? Aquí he puesto este modelo, pero hay otros 4KAS con pantallas más pequeñas, pero tiene unas pantallas que son impresionantes, de tamaño, calidad, visualización, y tiene, incluye otra novedad que es, incluye el pronóstico meteorológico a varios días, a 5 o 6 días. Te da un pronóstico de temperatura máxima, mínima, probabilidades de precipitación y con el icono de ese pronóstico. Eso está fenomenal. Luego, pues te da también la cobertura nubosa que hay en la localización y luego te permite añadir sensores extras de detención de fugas, humedad del suelo, detención de rayos, calidad del aire, es decir, en ese sentido es equiparable a la FROGIT. Y luego, pues tienes este modelo con 10 de pantalla de 10 pulgadas que, bueno, pues es impresionante. Luego tenemos, seguimos con las Netazmo, una estación que ya tiene sus años, pero bueno, sigue siendo una estación muy curiosa, muy innovadora, se consulta todo a través de Internet, de una página web muy potente, funciona muy bien. Y tiene la particularidad que da información sobre la calidad interior del aire y tiene también un sistema de sonómetro. Se puede conectar a la domótica, pues para preguntarle por Alexa, por Apple Home, también puedes usarlo. Y es una estación que se ha vendido muchísimo en España. Está más, diría, más enfocada para personas más tecnológicas, igual no tanto de meteorología, pero sí más personas tecnológicas que les interesa, por bueno, pues tener controlado el ambiente, la temperatura interior. Muy recomendable que le echéis un vistazo si veis que os encaja. Luego tenemos una pequeña novedad, o gran novedad, según veamos, que sería la Devis Vantage Bué con la consola Weatherlink, la nueva consola Weatherlink. Por fin han actualizado la pantalla de la consola, que la anterior era muy buena, pero bueno, tenía, para mí, que no puedas conectar la internet, que no pudieras conectar la internet de manera nativa, pues era un lastre, era un lastre porque tenías que hacer muchas filigranas, tener un ordenador, en fin, ya no, 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 muy desactualizado y les ha costado muchísimo actualizar esto. Entonces, por fin tenemos esta consola pantalla que puedes conectar la internet y puedes interactuar con ellas, puedes ver todos los datos meteorológicos, ver gráficas, tablas, ver incluso el mapa, establecer alarmas, han dado un salto tecnológico muy grande. ¿Problema? Pues precio, un precio que estamos hablando casi de mil euros entre la estación y está, como veis, este, el sensor exterior, pues es muy fuerte, rugerizado, da una alta calidad de datos, pero es todo en uno, ¿eh? Y como os he comentado, el todo en uno, pues tiene esa problemática de lo instalas en un sitio, lo instalas en otro. Pero bueno, también puedes comprar la Vantage Pro 2, que es con los sensores por separado, pero bueno, ahí ya saltamos a 2.000 euros y entonces, bueno, ya son presupuestos altos. Una de las novedades, la Frobit HP2000, que tiene como gran novedad, por un lado, el sensor exterior, que es todo en uno, es un sensor que tiene la particularidad de que el viento lo mide a través de ultrasonidos. Esto, en principio, es una tecnología que sería más precisa. Eso es lo que comenta el fabricante. Entonces, bueno, el viento lo mide a través de... Cuando pasa, pues a través del medio de este hueco, pues puede detectar de dónde viene, a qué velocidad va, y es más preciso y se actualiza más rápidamente. Luego, la parte del pluviómetro estaría aquí arriba y es un pluviómetro háptico. Entonces, una tecnología que detecta las gotas de lluvia que van cayendo por contacto y en función del tamaño, no sé si tamaño-velocidad o cómo exactamente, pues mide las precipitaciones. A mí me dejaron una de prueba, que estaban testeando, y la verdad que el tema de precipitaciones a mí no me funciona bien. Es verdad que tendría que actualizar el firmware, limpiarla, hacerle un poco más de mantenimiento, pero no se lo ha hecho. Así que tampoco... Es decir, esta estación la han sacado y han hecho pruebas y supongo que tienen una fiabilidad de que funciona bien el pluviómetro. Si no es un desastre. A mí me ha funcionado mal, puede haber otras circunstancias que no está actualizada, no la limpio... No sé. Ahí está. Yo estoy esperando a ver si se la compra más gente, ver más comentarios y ver realmente la calidad. Este también tiene la problemática del sensor todo en uno. Problemática o hándicap del sensor todo en uno. Bueno, ahí está. Yo también tengo mis estaciones son todas... Sensor todo en uno esperando a renovar y coger una... Una... Una Frobit single edition si no sale otra mejor. Y luego la pantalla, pues bueno, es la misma que las Frobit HP1000, pero con... Bueno, pues un estilo más estilizado, un poquito más moderno con esta antena, que no es una antena, sino que es el sensor de temperatura, humedad y presión barométrica que lo han incluido todo en uno. Echadle un vistazo porque es muy interesante esta estación. Y bueno, luego os dejo por aquí una serie de estaciones meteorológicas que están muy vendidas. Destacar la Berser 5 en 1, que es una instalación meteorológica Wi-Fi con cinco años de garantía, muy económica, pero que está fenomenal para iniciarse la meteorología o si tienes un interés en la meteorología que, bueno, pues no eres tan apasionado como igual soy yo y otros aficionados que nos gastamos, no nos importa gastando 300, 400 euros, pero si tienes, oye, pues quiero conocer los datos de mi pueblo, tener cierto control de las temperaturas y tal y publicarlo por internet, pues está fenomenal. Tiene una pantalla súper chula y este sensor, pues es muy fácil de instalar, así que echarle un vistazo porque también vale la pena pues por 120 euros, incluso la he visto alguna vez por 100, alguna vez, ¿eh? No es fácil verla así. Así que es eso. Si tenéis cualquier pregunta, dejad un comentario abajo, por favor, y os responderé. Visitar, espero que visitéis mi blog, os dejo los enlaces. Y nada, un placer, echaros una mano.